Con nuestro móvil de exteriores, allá está José Romero Silva en el Hospital de Niños para contarnos cómo evolucionó este jovencito, este niño que ha sido baleado en la cabeza por unos delincuentes. Entonces estaba nada más y nada más en la parada del colectivo. Es tremenda esta situación. José, contanos qué se sabe acerca de la salud de su chico. Otra de las tantas noticias que ha estremecido a la población tucumana, Mariana. Pero me decía acá la doctora que tuvo muchísima suerte. Vamos a preguntar a ella cuál es el estado de salud de este niño. Doctora Verónica, buen día. Buenos días. Bueno, este niño ingresa ayer a las 14 aproximadamente con una lesión en cuero cabelludo como laceración por una herida de arma de fuego. Un niño de 14 años que está estable clínicamente y está en la sala 6, cama 7 de este nosocomio en este momento. Clínicamente estable, la lesión fue solamente una laceración que requirió solamente una cura plana, ni siquiera sutura de piel ni partes blandas. ¿Y dónde fue para que lo entiendamos? En el cuero cabelludo, en la región frontal. ¿Y usted pudo hablar con él? ¿Qué le pudo contar? Sí, 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 por supuesto pudimos hablar porque está orientado en tiempo y espacio, colabora con el interrogatorio, es un niño estable. Él dice que estaba en la parada del colectivo, tal cual como... Claro, él sale de la casa a tomar el colectivo para ir a la escuela, a la una y media aproximadamente, 2 menos 20, llega más o menos acá a la guardia, a la emergencia. Da vuelta la manzana porque justo en la parada del colectivo queda hacia el fondo de su casa. Cuando estaba por tomar el colectivo, ve dos personas que vienen en moto, que los describe exactamente cómo eran estas dos personas. Se da cuenta que le quieren robar la mochilita de la escuela y comienza a correr a su casa. Cuando estaba por entrar a su casa, le dispara. Muy bien, entonces reiteramos, se encuentra estable. Es un niño de 14 años que ahora está estable, él colabora con el interrogatorio clínicamente estable. Muchas gracias, doctora. No, por favor, muchas gracias a ustedes, hasta luego. La doctora entonces es coordinadora de la guardia, justamente de acá del hospital de niños. Entonces, Mariana, el alivio para todos, saber de que ese tiro no llegó a la cabeza de este nene, simplemente arrasó con el cuero cabelludo de él y en eso nada más quedó, lo rozó. No, simplemente lo rozó y se encuentra estable. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Realmente, gracias a Dios que no pasó nada. Pero qué terrible tener que contar que un chico va a tomar un colectivo para ir a la escuela, va con la mochila, que en su mochila que lleva carpetas, útiles, cartucheras, lápices. Y dos delincuentes vienen y para robarle la mochila, sin saber qué puede llevar adentro a este chico, le tiran, le disparan a quemarropa, ¿no? Le disparan. Es terrible, ¿verdad? Claro, la pregunta es, Mariana, ¿la mochila vale una vida? No. ¿La moto vale una vida o el celular vale una vida? Nada, nada, nada. La verdad es que la situación es tremenda, es tremenda. Pero bueno, gracias a Dios, la buena noticia del día es que el nenito de 14 años está en perfecto estado de salud y ha recibido todos los cuidados pertinentes allí, en el hospital de niños que realmente tan bien trabaja. Muy bien. Así es, Mariana. Hasta el lunes. Hasta el lunes, José. Buen fin de... Muchas gracias. Bueno. Muy bien. Nosotros...